¡Suscríbete! Siéntate Va a ser un viaje lleno de baches ¿Cómo es? Mirar con tus propios ojos en lugar de una pantalla ¿No es un espectáculo? Piso 80, el primer piso tipo conquista Ni siquiera especifica cuál es el objetivo Era una etapa aleatoria en Pick Me Up Y la dificultad a veces se basaba en la suerte Pero todos los rankers que intentaron el piso 80 Fracasaron patéticamente Los rankers llamaron al piso 80 El muro de los lamentos Yo soy el mismo No, yo era el mismo Yo sé cómo puedo despejar el piso 80 ¿Por qué me enseñas el video de cuando salté con éxito a la planta 80? No es gran cosa Puedes verlo y averiguarlo Después de haber vencido el piso 79 Fui con confianza al 80 Pero la mayoría de mis fuerzas excluyendo al grupo principal murieron Infierno Esa es la única forma que puedo describir ese lugar Un lugar donde un ser vivo no puede sobrevivir Ese es el tipo de lugar que era el piso 80 Fragmentos de caos level 113 por 2755 Fragmentos de desesperación 3108 Fragmentos de rencor 2348 Son los fragmentos La causa detrás de la dificultad infernal del piso 80 Sí, tienes razón Tú también lo sabes, ¿no? Pick Me Up tiene una dificultad diferente dependiendo de la cuenta Las probabilidades de invocación también dependen de la cuenta Loki ¿Crees que fue una coincidencia que tú nunca pudieras conseguir un héroe de 5 estrellas? Ah, mira, ey, ey, es buena idea eso para hacerlo, ¿eh? Pasa que de esa manera te creas varias cuentas Y te fijas en cuál te va mejor y arrancas con esa No es porque tuvieras mala suerte que nunca pudieras conseguir un héroe de alto rango Es solo que no quedan héroes en Niflheimer Cristales del Kao, nivel 322 Por 13 Lo mismo con la dificultad Niflheim es uno de los pocos rangos ese a juicio de la compañía Fuiste el peor en todos los aspectos Pero sigue siendo un misterio ¿Cómo pudiste alcanzar el piso 88 aún así? O sea, estaba nerfeado El jueguito del prota Hola, Álvaro Virgo Lectura se llama el canal de novelas Los héroes considerados los más fuertes de Niflheim Los cinco primeros están reunidos Efectos de puestos tácticos están siendo aplicados Instalación nivel máximo Estás en posesión del mapa del escenario Mostrando batalla de tácticas Puedes ordenar a los héroes con tocar y arrastrar ¿Eh? ¿Pero los está controlando él ahora? ¿Eh? ¿O le está mostrando cómo él los controló? Estas son las tácticas que se te ocurrieron en el piso 80 Bastante interesante Apoderarse de los objetos de apoyo en orden Y luego asaltar al enemigo El proceso es complejo Pero el objetivo es simple Observa atentamente cómo actúan Qué clase de ser eres para ellos Esta es la razón por la que eres el único maestro Loki ¿Sus órdenes? Es perfecto, como siempre El fracaso es inaceptable Sí Para nosotros Y para él El tiempo límite terminará en 10 segundos Como juramos La batalla comenzará pronto Preparaos Yo La flecha del rey Nihaku Gasfel Yo La lanza del rey Mooden Nickdelk Tiempo para el comienzo de la misión 8 7 6 Yo La espada del rey Lidigion 5 4 3 Los ojos del rey Shurnet Sid 2 1 Las llamas del rey Si Rizad Shentam Comienza la misión No es genial Te han jurado la alta de verdad Son 6 estrellas apodadas los más fuertes de todo el servidor Nadie podría derrotarlos excepto las 7 estrellas Te lo garantizo Has criado unos héroes monstruosos ¿Qué hay con eso? Ay, en realidad Lo importante no es la habilidad Lo importante es lo que piensan de su maestro Los héroes se dan cuenta de la verdad mientras suben la torre y caen en la desesperación ¿Quién sería leal a alguien que los trata como juguetes o mascotas? Pero tú eras diferente Eras el único que realmente dominaba el vestíbulo Loki Eras el rey de Niflheim Incluso ahora los héroes de Niflheim te buscan desesperadamente Saben que has caído aquí también Piénsalo ¿Qué clase de héroe buscaría por todos los rincones del mundo durante meses? Solo porque su maestro desapareció ¿Crees que los héroes de otros lobbies habrían hecho lo mismo? Tu método de juego es muy singular Pero también preciso Nunca se me habrían ocurrido tus estrategias Nunca hubiera pensado que un maestro no usaría la síntesis Normalmente los maestros controlan a sus héroes a través de la síntesis Si hay alguien sin valor o desobediente se le elimina sin piedad Y el miedo a ese destino es la forma en la que los amos controlan a sus héroes Incluso si había héroes de bajo rango con potencial Tendían a convertirse en presa de los héroes de alto rango Nunca conseguí un 5 estrellas Solo tuve a Sirris como 4 estrellas La gente me dijo que era una cuenta fallida y que dejara de jugar Pero no hice caso Estaba acostumbrado a la injusticia Bué Todo rondaba contra el juego ¿Viste? En su vida No es que no la usara Solo la usé lo menos que pude Otros maestros usaban síntesis 3 o 4 veces al día Pero tú no Eso es básicamente Lo mismo que no hacerlo Lo mismo que en otros aspectos Antes de que fuera famoso la mayoría de los maestros jugaban con sus héroes como juguetes Los tiraban una vez que se aburrían de ellos como si fueran desechables Aunque los héroes tuvieran rangos bajos y mostraban potencial Ni los no los abandonaba Un grupo de presión controlado con miedo está destinado a caer Recompensé a los que demostraron su valía Castigué a los que eran inútiles ¿Lo sabías? Que los héroes aquí Eran todos humanos No sé cómo lo averiguaste Pero tu método es imposible a menos que lo supieras Esa es la conclusión que saqué Chan No, este no es el Virgo Fronteras Este no se llama Virgo Fronteras tampoco Le decimos el Virgo Fronteras Va a venir después de este porque no hay cap pago todavía Estamos esperando que alguien se ponga a la 10 Los héroes eran tan increíblemente realistas Que costaba creer que fueran personajes de juego creados por programación Las respuestas eran diferentes según cada orden Y la forma de ejecución era diferente según el personaje Ah, él sabía cuando lo jugaba Era increíble No es que pensara que eran seres humanos Pero eran increíblemente perfectos ¿Pero no dijiste que te gustaba? Sí, quería hablar de eso contigo Es una lástima que no se haya logrado en la tierra Yo también lo siento Si nos hubiéramos encontrado en la tierra Estarías enterrada ahora mismo Te ganaste mi rencor Por lo menos por el resto de mi vida Dudo que lo olvide Estoy terriblemente molesto Es así Ya sea Towner o Niflheim Ambos son irrele... Ya sea Towner o Niflheim Ambos son irrelevantes para mí Soy un terrícola No importa las circunstancias No obligues a los demás a resolver tus cosas No me importa Pero los héroes de Niflheim no se decepcionarían de ti Si te escucharan No lo creo Si quisiera que escalar la torre No me habría traído aquí Es porque Niflheim debe estar realizando avances Para un ataque inminente Hasta el piso 88 Casi no hubo víctimas Y fue aquí donde el número 1 Se quedó justo frente al piso 90 No quiero cooperar contigo Pero mientras tanto me ha traído aquí Todo lo que quiero es que salgas de mi vista Antes de que mi paciencia llegue al límite Aunque puedes convertirte en el héroe que salvará a Mobius Bueno, no importa Todo lo que quiero de ti es que suba sano y salva hasta donde estoy Si es por eso aguantaré tantos insultos como sea posible ¿Es tu culpa que el sacerdote negro haya aparecido en el décimo piso? ¿Y qué si es así? No te alteres tanto Fue un bonus para el piso 15 Ahora Taunier te dará totalmente la bienvenida Y quizás se convierta en un nivel S como Niflheim Pero no importa lo bien que lo hagas Creo que la probabilidad de que el maestro se doblegue Mientras sube es al menos del 90% Pero sería diferente si tuviera mi ayuda Lo juro por mi nombre Si subes la torre hasta el final Y logras la hazaña de conquistar la torre Te enviaré de vuelta al lugar de donde viniste Y una cosa más Te daré la mitad de mi participación en Mobius Serás de los principales accionistas de una gran empresa Que compite por el primer puesto en el mundo Un accionista mayoritario de Mobius ¿Qué dices? ¿Trato hecho? No tendrías que aparecer ante mí si solo es eso Y regresar No, no se trata de la recompensa No le creo No te parece suficiente ¿Por qué? Eso Cuanto más suba la torre más información será liberada Ganaré poder propio sin depender de esa basura Esta es mi respuesta Sí, la torre no se puede escalar sin al menos este nivel de espíritu Perdonaré esta falta de respeto Te perdono Pero lo verás cuando empieces a escalar Verás lo que he preparado para ti El prólogo real de Pick Me Up Se Pick Me Up Gracias, Harid Está tirando data, boludo Dejalo Le preguntaron Estimo que no spoileo nada Porque si no Le voy a meter terrible ban Una tierra donde los humanos y las especies distintas se juntan Taunier Es un continente donde la paz y la prosperidad continuaban Un enemigo desconocido invade El continente se ve atrapado por las fuerzas oscuras y es desgarrado en pedazos ¿Sabes por qué? Es difícil Pick Me Up ¿Por qué tienes que revertir una batalla que ya terminó en la derrota? Revierte el destino, Loki Pero aún había esperanza Tú, maestro Si quieres salvar el mundo, sube a la torre Muchos héroes te acompañarán Crea lazos con tus héroes y avanza El futuro del mundo está en tus manos, maestro Eso es ¡Claro que sí! El futuro del mundo está en tus manos ¿Puedes subirla a la cima de esta torre que nadie ha subido hasta ahora? Habrá muchos enemigos en tu camino Grandes enemigos escondidos en todas las áreas inexploradas Esa perra Sube la torre, Loki Yo... No Nosotros Te estaremos esperando Muérete Felicitaciones, maestro Has despertado la memoria olvidada de un héroe Han, dos estrellas Ha obtenido una promoción completa Se ha convertido en un dos estrellas Se actualizan las ilustraciones Asa... ¿Se acabó? Aumenta el límite del nivel y habilidad Hermano ¿Has vuelto? ¿Qué hacías ahí dentro? Obtener una promoción Pronto lo harás también ¿Sucedió algo? Lo de siempre Todo igual Su hermana... Nina, ¿verdad? La razón por la cual Aaron tiene que volver Mi objetivo tampoco ha cambiado Debo subir la torre y volver a la tierra Si algo ha cambiado es que me siento mucho más enojado de lo que estaba entonces Quien quiera que seas, como sea que te llames Esta deuda debe ser pagada Al día siguiente Aviso de disculpa por el error del servidor Me siento culpable por informar al maestro Por el fenómeno de desconexión que ocurrió hace unos días Los maestros que estaban en los pisos inferiores de la torre fueron desconectados Y se publicó un artículo de disculpa donde explicaban que fue causado por un golpe repentino al servidor Pero sé que está relacionado con el tipo que apareció repentinamente en el piso 10 cuando estaba a punto de superarlo Compensación por errores Una recompensa especial para cada maestro 500 gemas 50.000 de oro Y aumenta la simpatía de tus héroes Se dan vales de regalo No importa que día de la semana sea Todas las mazmorras diarias estarán abiertas durante 3 días ¡Felicitaciones por tu ascenso, Loki! ¡Ey! ¿Te ves de mal humor? ¿Pasó algo? Sí, conocí a tu yo original ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Era la copresidenta de Mobius ¡Wow! ¿Hasta dónde has oído? No tengo intención de investigar más Nada ha cambiado Debo subir la torre y tú puedes ayudarme con eso Ah, de acuerdo Entonces... ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes qué es esto? ¡Es un boleto de regalo! Con él puedes obtener lo que necesites ¿Un regalo? ¿Me vas a dar esto? Técnicamente fue el maestro Incluso ese estúpido reconoce la grandeza de Loki Un regalo es una función para que un héroe reclame lo que necesita o le gusta Dependiendo del objeto incluso se debe agregar oro, gemas o materiales de alta calidad Básicamente es un pago Pero puedes usarlo gratuitamente si se utiliza un bono de regalo dado en un evento Es un regalo de menos de 10.000 de oro Significa que me tiene en alta estima Debe ser fascinante Tus héroes suben la torre sin hacer nada especial No lo necesito, dáselo a otros Han ha rechazado el regalo ¿Seguro que está bien? ¡Puedo conseguir lo que sea! Comida deliciosa, ropa elegante, bonitos adornos Puedes tenerlo todo No todo Entre los artículos de la tienda no hay nada decente por 10.000 de oro Ahora deja de seguirme, me voy a la cama Espera Has comprado una estatua de caballo de guerra con tu cupón de regalo La estatua de caballo de guerra ha sido entregada a Han Consejo Puedes darle regalos a los héroes que te gustan Usa los regalos para incrementar tu favoridad con los héroes ¿Qué mierda es esto? Un regalo del maestro Dale uno a todos y vas a comprar un regalo Si solo se lo das a un héroe, los demás mostrarán descontento Entregar regalos por buenos logros es un rajo de un buen maestro Y dependiendo del héroe y su personalidad, los regalos que querrán serán diferentes Solo darles lo que sea no es suficiente No usarlo apropiadamente es peor que no usarlo para nada En cuanto a mí, memoricé la personalidad y pasatiempos del top 100 de héroes de Niflheim ¿Una estatua de caballo de guerra? ¿O a Teberen? ¿Qué estás pensando? No era anything ¿Entraste en pánico? ¿O en serio no estabas pensando? Abrir guieta de tiempo, espacio temporal Ahora mismo mi nivel bajo o rango no son el problema Nuestro problema más grande es el enemigo en el interior Terminemos con esto y salgamos rápido El enemigo llamado maestro es el problema Aunque solo es un principiante, el maestro necesita despertar El estrés de Ibolka está al máximo Es por su repetido entrenamiento en el piso 10 Un maestro apropiado se habría encargado de su héroe primero ¿A dónde vamos esta vez? Es imposible ir al piso 11 bajo estas circunstancias Así que probablemente sea el piso 8 o 9 Whatever todavía no se ha dado cuenta de la verdadera naturaleza de Pick Me Up Escala la torre, salvo al mundo Piso más alto 11 De ninguna manera, estoy subiendo de soy muy bueno Itis Mamorra principal actualmente desafiando el piso 11 Las puertas abrirán 10 segundos, por favor prepárate Es un hecho Prepárense para el piso 11 ¿Qué? ¿El piso 11? ¿Ya iremos al siguiente piso? Una palabra que fue creada por los sucieros Soy muy bueno, Itis Parece que lo logré otra vez, escenario completado Soy muy bueno, Itis Una afección en la que el maestro le deja toda la estrategia a los héroes Y luego equivocadamente piensa que es su propia habilidad La que completó el piso Normalmente debería reorganizar a los héroes en los pisos más bajos Antes de intentar el piso 11 Al enviarnos al piso 11 Sé que lo está malinterpretando completamente Piso 11 Tipo de misión, subjugación, objetivo Eliminar a los enemigos No es un buen jugador Seré capaz de llegar al piso 100 Con un maestro idiota como este ¡Loro! A ver, weones ¿Se pica o qué? Esqueleto nivel 11 14 ¿Eso es un esqueleto? Primero tenemos que ocuparnos de estos tipos y luego pensar ¡A sus puestos! ¡Listos! Una de las razones por las que se le llama gacha Se debe a que el nivel inicial de dificultad varía mucho Dependiendo de la suerte del sorteo Si se obtiene a un buen héroe Se puede escalar fácil y cómodamente Si te toca un héroe malo Rehodarás una y otra vez por todo tipo de dificultades ¿Qué tipo de caso es Sam? ¡Quema! ¡Quemar! Me sintetizó junto con un 4 estrellas En la quinta selección consecutiva Todos fueron eliminados excepto uno Tiene mala suerte e intenta forzarlo En mi caso trabajé duro al principio del juego Continuamente ampliando y nutriendo Las instalaciones y creando elementos para los héroes Estos esqueletos son molestos Y él estaba siguiendo el enfoque Escribí y lo estaba haciendo bien Pero ha cambiado después del quinto piso Donde casi soy rebanado por mi falta de fuerza Y comenzó a desviarse poco a poco En un estado donde no se cumplían las condiciones Hizo 5 sorteos pagos Tiró al último miembro invocado al décimo piso Sin haberlo educado adecuadamente Y además cometió uno de los grandes errores Confundir las propias habilidades con la propia habilidad del héroe El maestro que nos opera solo está confiando en nosotros Escenario despejado Han ha subido de nivel Han pasado un tiempo desde que subí de nivel Dice él Aquí Siempre que te llamo vienes corriendo Por supuesto Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo que quiero saber ¿Qué quieres saber? Solo puedo responder... Limitadamente, ¿verdad? Pero casi he oído todo de ella ¿No puedes darme una explicación secundaria? Bueno, eso es... Normalmente no se supone que deba ser, pero... De acuerdo, daré una respuesta especial Mi primera pregunta ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tu versión original La directora no tiene solo uno o dos nombres Tiene más de 100 millones Cada mundo tiene un nombre diferente para ella Pero si tuviera que llamarla por un nombre Al estilo Townier Sería Tel Tel Diferentes mundos Tiene diferentes nombres para ella Como el nombre de Niflheim También tiene otros nombres Al completar el décimo piso El nombre dado de la sala de espera Varía de un maestro a otro Como el nombre dado de esta sala Townier En mi cuenta era Niflheim También está la grande Ojekal Si la explicación de Tel Es cierta Significa que cada maestro Lleva el destino de un mundo Y el total actual Sería más de 100 millones de ellos Y sigue aumentando Ya que son mundos de verdad En los que son teletransportados Son todos humanos Y son todos distintos Siguiente pregunta ¿Qué es Mobius? ¿Mobius? ¿Te refieres a nuestra compañía? Nuestra compañía No la empresa Gracias Mega XD Gracias por el mes de suscripción Loco Muchísimas gracias papá Es un universo en espiral Con numerosos mundos Conectados en paralelo Cada cuenta Tiene una misión diferente Es por eso que cada usuario No tiene un doble héroe Así que cada amo Tiene asignado un mundo diferente Creo que puedo ver un poco La identidad de esa mujer ¿Amkena es una persona normal? ¿Un ser humano? Por supuesto No puedes ser un maestro Si no eres un humano de la tierra No es eso lo que quiero decir Te estoy preguntando Si Tell le hizo algo A Amkena o no Amkena es anything ¿Qué dices? ¿Haciéndole algo a un maestro? Espera un segundo Voy a averiguarlo Ah, dejemos a un lado El complicado tema de movios Y todo eso No tengo que pensar en eso aún No te preocupes Amkena es un usuario normal Con 100% de pureza Como ser humano ¿Puedes creerlo? Es increíble Acabo de recibir una respuesta De otro director En primer lugar Hacer algo como eso Traería una gran cantidad De restricciones Y riesgos innecesarios Lo tengo Así que Amkena es un maestro Sin ninguna interferencia externa ¡Aquí voy! Si es así Este comportamiento actual Se debe al estilo puro De juego de Amkena No puede haber Un diagnóstico erróneo Che, ¿cuántas veces Le van a cambiar el nombre Al maestro, boludo? Anything se comporta así Por su enfermedad Si los síntomas se empeoran Las cosas saldrán mal De vez en cuando Tres contra uno Es demasiado Forever recién está Comenzando a sentirse Que es tan bueno en esto Amigo, posta En el mismo puto capítulo Le van a cambiar el nombre Con suficientes buenas medidas Contra esto Todavía podríamos hacer Que cambie de opinión La mejor manera De curar esa sensación De sentirse tan bueno Era deshacerse De los héroes De los que más dependía El maestro Yo Bienvenido a Pick Me Up Han, Jenna, Aaron y Volka Iremos al piso 12 Estamos avanzando rápido Sin mirar atrás El ritmo no es un poco extraño Todavía Es demasiado pronto Ayer subimos hasta el piso 11 Pero ni siquiera pasó Un día completo En la tierra todavía Ábrete, grita Espacio temporal Si nos están mandando Al piso 12 Eso significa Que está intentando Avanzar dos pisos En un solo día ¿No vendrá, jefe? Dice él ¿A qué piso nos designó Whatever? Al piso 12 Como pensé Los héroes pueden demandar E insistir contra el maestro Y a veces pueden rechazar Sus órdenes Me niego a participar Hans se negó a participar ¿Qué? No iré ¿De verdad? ¿Te parece que estoy bromeando? Dice que no irá ¿Puede hacer eso? ¿No tenemos que ir Si nos lo ordenan? No se los dije Definitivamente se pueden negar Aunque tienen que soportar Las consecuencias Es la primera vez Que escucho eso ¿A otras personas No las arrastraron Aunque dijeron Que no querían pelear? Solo no sabían La manera correcta De hacerlo Por favor Reconsidéralo Esto es peligroso ¿Y avanzar sin cuidado En la mazmorra ¿No es peligroso? Igual Sé lo que estás intentando decir Síntesis Aunque te puedes negar A participar No te puedes negar A sintetizar Si whatever se enoja Y no se controla Me podría convertir En comida para la síntesis No participaré ¿Y nosotros? Nos está diciendo Que peleemos sin ti Ustedes pueden decidir eso No los detendré Si el jefe no va Yo tampoco iré Aaron se negó a participar Nos tendrías que haber dicho Antes que podríamos hacer esto Qué frustrante Jenna se negó a participar ¿Qué podría hacer yo sola? Y Volca se negó a participar El grupo 1 Ahora está fuera de control Consejo Los héroes a veces Pueden hacer una huelga Puedes resolver esto Escuchando sus demandas Y castigando al líder del movimiento ¿Castigando al líder? Yo ya no escribí este consejo Lo hacemos cosa Entonces jefe ¿Qué hacemos ahora? Hay que esperar y ver Lo que hará El maestro ahora Se rebelaron loco Me parece bien Ellos tienen derechos también Huelga de putos trabajadores Whatever parecía bastante sorprendido Nunca debe haber imaginado Que un héroe podría estar en huelga Si hubieras estudiado el juego Lo sabrías Pero nunca lo sabrías Porque no lo has visto Edith Roderick Asher Dirica No se suponía que ustedes iban ¿Por qué nos han llamado? Decidimos no ir ¿Qué? ¿Por qué? Eso es peligroso Lo sé Si no puedes demostrar tu valor al maestro Voy a morir ¿Crees que al maestro le gustará Si no obedeces órdenes? ¿Morirás si el maestro te dice que mueras? No se suponía que lucharías por tu vida No puedes esperar lealtad de un héroe en la sala de espera Solo luchan con tal de no morir Nos vamos Necesitamos crecer Y no quiero que me sinteticen ¿Qué serás de nosotros en el futuro? Bueno Funcionará de alguna manera No es propio de ti decir algo así Solo te puedo decir una cosa Si muero por una síntesis Y renuncia a negarte Y sigue las órdenes del maestro Porque si no lo haces también morirás Tú no vas a morir Estoy de acuerdo Me va a admitir Que eres persistente Estos chicos han crecido Dirica sufre una hemorragia Pierde fuerza cada cierto tiempo Usher sufre una hemorragia Pierde fuerza cada cierto tiempo Dirica entra en pánico Todos los niveles de habilidad disminuyen un 30% A diferencia del piso 11 El piso 12 parece ser bastante difícil ¿Has crecido bien? No Se la re agitaba Boludo Volvieron todos cogidos Y se la agita Dime cómo rechazar una orden Eso es fácil Edith se ha negado a seguir El grupo 12 está fuera de control Esto es más grande de lo que pensé Estará en problemas Ya que los dos grupos de ataque principal Se volvieron inoperables al mismo tiempo La mazmorra principal Así como la mazmorra diaria Y la mazmorra de exploración No se podrán completar Por lo que la sala de espera Estará paralizada No seguiré las instrucciones del maestro Pero haré lo que estoy acostumbrado a hacer El entrenamiento no se detiene En compensación por el error Las mazmorras se abrieron por 3 días, ¿verdad? La reposición de pociones Y la promoción de Jenna y Aaron son urgentes Puedo ir a la mazmorra diaria A través de la acción voluntaria Así que participaremos en esas ¿Estarás bien? ¿Y si el maestro te apunta? Si lo hace, deja que lo haga Si es tan estúpido No podrá subir la torre De todos modos ¿Y si intenta sintetizar a Loki? Es mejor irse sin dolor Que morir luchando No es difícil resolver una huelga como esta Es más, como decía en el tip Puede simplemente sintetizar al héroe Que lideró esto Por supuesto, aunque los niveles de estrés De los otros rompan la gráfica Y su moral se desmorone No rechazaré pedidos Más tarde ¿Por qué no pide suavemente Como un regalo O una instalación de descanso Para restaurar la moral? Aunque Dudo que Whatever pueda ser tan sensato Al día siguiente Para recolectar los materiales necesarios Para la promoción Fuimos a la mazmorra diaria Yolke y yo Jenna y Aaron En pareja fuimos a diferentes mazmorras E incluso en una de ellas Pude obtener una piedra De atributo de fuego Clase inferior Después de completar el recorrido El entrenamiento continuó Mi nivel de Grima ya es 6 Pero llegué a un punto En el que apenas subió Con el entrenamiento Tuve que entrenar Buscando personas Con habilidades similares Luchando o incursionando Le di a Golke una misión Ya que ella se especializa En una sola área Era para entrenar La magia de telequinesis Hasta que consiga La habilidad de telequinesis Justamente Pero solo puede usar Magia de llamas ¿Quieres pasar el resto De tu vida Comiendo solamente patatas? Ese día Whatever no inició sesión Tampoco el día siguiente El maestro No inició sesión En los últimos 4 días ¿De verdad Nos abandonó? No lo sé Carga completa Listo Bienvenido a Pick Me Up Llegó Quizás cambió de opinión No lo creo Si fuera tan fácil Curar esta enfermedad De creerse tan buena No sería tan infame Es obvio lo que está pasando Seguramente usará Las gemas que tiene sumadas Y las gemas de recompensa Para cambiar el grupo De las incursiones Maestro Comenzando invocaciones avanzadas Elegiste 3 invocaciones avanzadas Usaron todas las 1500 gemas ¿Vas a continuar? Sí Maestro Comenzando invocaciones avanzadas Es emocionante pensar En qué héroes he invocado Clic Bum Raro El maestro obtuvo un héroe Stein 3 estrellas Eh no Porque no era una No era una caja La cajita la tengo Pero lo que falta es Un destornillador En particular Que tiene punta Todo hecho Lo compré aparte Porque no venía En ninguna cajita Así que No No es ese No vimos Lloyd todavía Che pero es igual al otro Raro El maestro obtuvo la heroína Más él Raro El maestro obtuvo El héroe Tassir Parece que se unirán A nosotros Algunos héroes nuevos Eso parece Si son como Roderick o de Olcas Tendremos que pensar en No haremos eso No hace falta No se podrán unirse A nuestros grupos ¿Por qué? Ya lo verás Así que Podemos hablar Dije que no Hueles como un viejo Lo sabías ¿Qué dijiste? ¿Te crees importante Solo porque estaba Siendo bueno contigo ¿No? Tassir está expresando Hostilidad hacia Macell Macell está expresando Hostilidad hacia Tassir ¿Te crees que soy débil Porque soy mujer? Basura Se formó una relación hostil Observa cuidadosamente La relación de los héroes Apenas llegan Y ya están peleando ¿Estabas aquí Antes que nosotros? Sí Soy Stein Rastoff Soy un caballero En formación Si te parece bien ¿Podrías detenerlos? No me escuchan Ni lo más mínimo ¿Te preguntas por qué? Solo eres un novato ¿Qué? Estoy de acuerdo ¿Quién va a escuchar A un joven maestro Que solo tuvo suerte De tener padres Con dinero? Puedo perdonar Que me insulten a mí Pero no puedo perdonar Que insulten a mis padres Stein está expresando hostilidad Hacia Maceli y Tassir ¿Qué? ¿Qué les pasa? Parece que no se agradan La química entre los héroes Es importante Hay combinaciones de héroes Que reciben bonificaciones En sus estadísticas Cuando están juntos En un grupo Pero también hay combinaciones Que reducen sus estadísticas Entre sí Cuando están juntos Aunque es raro Que hayan empezado a pelear Con sus armas En cuanto los invocaron Te enseñaré modales ¿Qué les pasa? ¿Están todos locos? ¿Quieren morir? ¿Y tú qué eres? Soy Isel Soy una mediadora Una mediadora con el maestro No sean estúpidos Soy mucho más fuerte Que todos ustedes ¿El maestro? En fin No peleen en la sala de espera Solo los dejaré pasar esta vez ¿Entienden? Entonces deshazte de ellos dos No me puedo llevar bien con ellos Sí, sí Tengo que formar un grupo Entonces prefiero estar con él Ustedes no pueden elegir su grupo Solo el maestro Creando un grupo Arrastra y suelta a los héroes Stein más él Y Tassie se unieron al grupo 3 Abre la grieta Espacio temporal ¿A dónde vas Han? A dormir ¿Y ellos? Ellos no volverán Y sí Los van a cumear Boludo Stein mató un aliado Estoy intentando dormir Tassie regresó con la diosa Su espíritu de pelea Será recordado por toda la eternidad Macelle regresó con la diosa Sus pedidos de pelea Stein cayó en un estado de desesperación Todas sus estadísticas Se reducieron en un 80% El sonido de las notificaciones Es muy ruidoso El grupo 3 ha muerto Perdiste Se los pumearon a todos ¿Y sí? ¿Y sí? No sé qué esperaba mi señor Maestro ¿Estás seguro de que quieres cerrar la sesión? Sí Entonces adiós Ay Loki ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y si realmente renuncia? Puede que lo haga ¿Entonces qué pasa conmigo? ¿Y nosotros? La cuenta será borrada Si el maestro no se conecta durante 6 meses Lo sabes Loki Él no puede renunciar En tiempo de lobby Eso sería un año y 6 meses El lobby no puede mantenerse sin el maestro No habrá ninguna fuerza de interacción Voy a desaparecer No he vivido lo suficiente No seas tan dramática No estamos seguros de que vaya a dejarlo Pero... No te preocupes Si fuera tan débil de voluntad Habría renunciado hace mucho tiempo ¿De verdad? De acuerdo Entonces te creeré ¿Pero por qué estás tan desesperada? ¿Mueres si no subes a la torre o algo así? Sí ¿Mueres? Desapareceré Espera 6 meses Niflheim Supongo que no tengo tiempo Al día siguiente Si quieres algo cómpralo ya Mobius aplaude las elecciones del maestro Has elegido el paquete triple de oro Contenido del paquete 5.000 gemas 3 tarjetas de regalo Todo por esto Ay Dios Qué cabeza dura Sigue metiendo plata La compra actual será a través de la tienda de aplicaciones ¿Quieres continuar? Sí Maestro Empezando invocación avanzada Estoy ansioso por ver qué clase de héroes era invocado Click Raro El maestro de anything Ha obtenido el héroe Nokin Sí Metió un tarjetazo ¿Qué es este lugar? ¡Oh! También hay mujeres Raro El maestro de anything Ha obtenido el héroe Winard Un lugar interesante Pero quiero comer primero Raro El maestro de anything Ha obtenido el héroe Chelan ¿Quién es el líder de este lugar? Quiero que me guíen al lugar donde nos vamos a quedar Necesitan ser entrenados ¿Quieres intentarlo? No, yo ¿Quién eres tú? ¡Si no quieres morir! Hablas demasiado Puedo irte en los campos de entrenamiento Edis Tú también ayudarás Es mucho mejor que la gente que vino contigo ¡Te atreves! No, esa gente no Me refiero a Opa Tres jirones de gachas seguidos Supongo que sabe lo que hace ¿Está planeando escoger dos 1 estrellas para completar el grupo? Hay gente que combina héroes de alto y bajo rango Pero uno debería adaptar sus ambiciones a sus capacidades En realidad es mejor hacer 5 gachas seguidas Encantado de conocerte Siento empezar el entrenamiento tan pronto como llegas Pero lo necesitas Abre la grita del espacio y el tiempo Las nuevas 3 personas no fueron las peores juntas Uno resultó gravemente herido Pero lograron completar la prueba Parecían entender bien sus funciones ¡Buen trabajo! ¡Es un regalo del maestro! Unos días después ¿No se ve mal? ¿Qué es? Esa gente... Podrían robarnos nuestras posiciones Déjalos Pasó más tiempo No había mago Pero el equilibrio en general no era malo El grupo 3 creció consistentemente sin que nadie fallara El plan de anything parecía ir sobre ruedas ¿Sabes por qué estos tipos no van a las misiones? Es porque fueron abandonados por el maestro Seríamos capaces de superarlos y crecemos un poco más Ay, excepto por esa maga La necesitamos en nuestro grupo ¿Prestamos el máximo? Hay dos bastardos inútiles Podemos echar a uno Oh, interesante opinión Cierto, esto es... ¡Ah! ¿Qué te trae por aquí? Vine a beber agua ¿Puedes seguir hablando? No es nada Supongo que me iré a la cama No tiene ningún concepto de trabajo en equipo Ni siquiera tratan a sus compañeros del grupo de una estrella como humanos Bueno, anything probablemente esté contento Hubo algunos problemas Pero el grupo 3 atravesó el piso 14 Parece que los pisos 3 y 14 fueron fáciles Pero el 12 probablemente fue difícil O simplemente tuvieron suerte No hay nadie en el grupo 3 que haya pasado el nivel 10 Pero anything los enviará a los pisos superiores de todos modos Y tan pronto como el grupo 3 atraviesa el piso 15 Mi grupo será sintetizado ¿No deberíamos hacer algo? Nos van a alcanzar pronto No sé qué hacer Depende de ti Estoy haciendo lo que debo No te detendré si quieres pasarte a su grupo No quiero unirme a su grupo No me agradan Entonces espera hasta que llegue nuestra oportunidad ¿Ya dominás la telekinesis? Por supuesto ¿Quién crees que soy? Nice Lanzamiento sin orden verbal Supongo que esto es el nivel básico Gran mejora Esto no es nada Por otro lado el maestro no ha mejorado nada El vestíbulo tiene buenas instalaciones Pero está sobre saturado de héroes Se abrieron nuevos espacios con la limpieza de la décima planta Pero no se han construido nuevas instalaciones Necesita crear instalaciones de nivel 3 Pero no parece tener intención de hacerlo La atención de Anything está completamente centrada en el grupo 3 Sí, les vale verga como viven me parece Los protas siempre están con la misma ropa Y porque es un jueguito y no les cambian la ropa Los preparativos para el asalto de la planta 15 van en viento en popa Grupo 3 a la plaza Uy, por fin Vámonos Será fácil Equipando a Nokia en composición básica de salud Trabajamos duro por ellos Darles lo que ganamos es un poco mezquino Siempre podemos encontrarlos de nuevo No había nadie cuando íbamos al décimo piso Todo el mundo está afuera para ver Eso es bueno Abre la grieta despacio del tiempo Bastardo arrogante Una vez que reviese le dirá al maestro que te dé una buena reprimenda Solo espera Si puedes volver, claro Eres popular ¿Qué pasará si esa gente tiene éxito? Si vencen al piso 15 Tendremos que empezar a obedecer al maestro Todos moriremos No es imposible que el grupo 3 supere el piso 15 Hay casos en los que los grupos que envías esperando que mueran acaban superando la planta Si tienen éxito, anything Estará más seguro de sí mismo y ya no nos necesitará Si regresan, obedecerán al maestro a partir de entonces No te... No obedece al maestro a partir de entonces No te resistas Por supuesto, en ese momento probablemente ya habré sido sintetizado Muy bien, hora de matar Si van a despejar el piso 15 O fracasarán ¿Eh? Es una apuesta ¿Los sacarán a los nuevos? ¿O quedarán? ¿O quedarán? Este es el prota pero gordo este 5 minutos desde la entrada Supongo que lo están haciendo bien ya que no he recibido ningún mensaje de estadísticas ¿Eh? Misión fallida, masacre Uh, los mataron a todos ¿Todo el grupo 3 ya está muerto? Grupo 3 ha sido asesinado, has perdido Solo han pasado 5 minutos desde que entraron Debe haber sido una misión especial ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿El maestro quiere cerrar la sesión? Sí, no El maestro acaba de lanzar su teléfono Entonces adiós Esto es un gran problema, ¿qué hacemos? Hay mucha gente mirando, déjame ir Volvamos, no hay nada más que mirar ¿Qué de grupo 3? Están todos muertos Fueron aniquilados antes de empezar Probablemente ni siquiera recibieron ninguna pista sobre el asalto al piso 15 Así que murieron por nada en realidad Ellos solo entraron Chao, Yami Suerte en la uni Así de malos son Después de eso, Anything no volvió a entrar en mucho tiempo Ay, Loki ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy entrenando Vuelve a dormir Solo necesitamos vivir nuestras vidas como siempre Despertar, desayunar, entrenar Almorzar, entrenar Más entrenamiento hasta la cena Ya han pasado 10 días Los otros chicos de una estrella están empezando a flojear Todos se están soltando porque no hay maestro ni síntesis ¿De qué preocuparse? Ya nadie va a la mazmorra entre semanas Salvo unos pocos 10 días aquí Han pasado 3 días en la vida real Carga completa, presione Bienvenidos a Pick Me Up ¿Qué? ¿Ya ha vuelto? Maestro Sí Has hecho una captura de pantalla La imagen actual se guardará en la galería Maestro, ¿va a cerrar la sesión? Sí, no Entonces adiós ¿Sacó una screen y se fue? ¿Se conectó después de tanto tiempo solo para no hacer nada? ¿Realmente planea renunciar? No, no hizo nada Hizo una captura de pantalla ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Un recuerdo? ¿Cuál es tu hobby, Isel? Navegar por internet ¿Así que puedes conectarte a internet? Por supuesto ¿Eh? Vas a tener que ayudarme Espera ¿Vas a usar internet aquí? Sí puedo Sí, puedes Entonces, ¿por qué dudas? No es una cosa fácil intervenir con otra dimensión ¿Habrá penalizaciones? Tienes que recoger todos los puntos de intervención dejados por el maestro Pero si me lo apresé así Se ve muy delicioso Poe hace captura para pedir la ayuda de los hackers Para mí hizo captura corte para... No sé para qué, porque... No había mucho que presumir tampoco Si solo vas a mirar tendrás más de una hora Pero si quieres intervenir directamente escribiendo un post o comentando Tendrás mucho menos tiempo Suena difícil Sí, lo odio Hacía una eternidad que no visitaba el blog de Ragnaloki Aún así tengo que usarlo ¿Tú mismo? Si es posible De acuerdo Si es para ti, Loki ¡Ah! ¡Poder de hada! Lo siento Pero no puedo mantenerlo por mucho tiempo No puedo этот��� No puedo entrenar Aún así para la oportunidad No puedo entrenar Aún así para arriba No puedo entrenar Aún así para el día Me pregunto que irá a una Me imagino que irá a una web de fans de este juego Y preguntará que pasa si sus personajes no hacen nada Ah, capaz es para que Para que él escriba Y le ponga lo que tiene que hacer ¿No? Lo siento, pero no puedo mantenerlo por mucho tiempo ¿Necesitas estar en esa posición? Concéntrate, es mi posición de enfoque ¡Deprisa! ¡Yo, yo! Quédate callada si estás cansada Lo haré rápido Hacía tiempo que no entraba en el foro oficial Veamos el foro de discusión de empleo No sabía Hola, quiero preguntar algo Hace poco menos de un mes empecé Al principio iba como la seda Pero últimamente me he dado contra un muro Estoy seguro de que he estado haciendo lo que debía Estoy seguro de que he estado haciendo las cosas como se supone que debo hacerlas Este es el aspecto que tiene mi lobby ahora mismo ¿Es una foto de mí? Realmente soy un personaje de un juego ¿Quién nos ha dibujado? Todo el mundo lo está molestando en los comentarios ¿De verdad? ¿Cómo jugaste así? ¿Cómo llegaste al piso 14? Resumen, está en la etapa 4 Se cree muy bueno Cuidado porque contagia Piso 14 Maldita sea que realmente eran difíciles de llevar Realmente no hay solución para él Si yo fuera tu héroe simplemente renunciaría Necesitas un poco de introspección Parecía que lo hacías bien al principio Y luego te desviaste por algún lado ¿Hablas en serio? ¿Los enviaste a todos un mismo grupo a pesar de ser todos enemigos? ¿Querías un coliseo o algo así? Sí, es verdad Pero ¿por qué las estadísticas de ese 2 estrellas son así? Es raro ¿Cuántas habilidades tiene? Probablemente fue llevado por ese, ¿no? No sé por dónde empezar Tendría que escribir un ensayo entero Tienes que leer todos los mensajes en el tablero tutorial Incluyendo los Loki Nims No tengo mucho tiempo Y ser está llegando a su límite Si entrego los documentos en mi nube a Anything Entonces Anything debería cambiar Loki Han, revisa tu mail Solo tienes que leer lo que envié ¿Quién habla? ¿Habrá Loki? No lo creo ¡Mierda! ¿A qué es el verdadero acuerdo? ¿Comprobar su apodo con los puestos en el mismo? Maldición ¿Dónde has estado, Loki Nims? Por favor, lee mis mensajes Dame un consejo en lugar de ser narcisista ¿Por qué debería hacer eso por ti? He oído que tiene que pagar como un K Para obtener asesoramiento de él Tal vez debería haber publicado de forma anónima Buen trabajo, lo he conseguido ¿Salió bien? ¿En serio? Parecía que le habías enviado algo ¿Qué era? Mi información del juego y otros ¿Textos de los cielos? ¿Qué es eso? Hay rumores de que el tutorial que hay no es el completo Que el verdadero tutorial lo guarda Loki Aparentemente ese libro tiene todo sobre el juego ¿Se lo enviaste al maestro? Aléjate de mí Tienes razón a medias Envié mis registros del juego y los documentos de los análisis que he hecho durante dos años Es casi como una tesis ¿Realmente existía? No puedo decir que contenga cada cosa de Pick Me Up Pero es cierto que lo tiene todo de mí Aunque no sé si anything lo leerá Es tan largo como tres o cuatro libros ya que no pensé que nadie más lo leería Pero si lo lee todo y realmente lo entiende Entonces las cosas se pondrán muy interesantes Ya sea que pierda su interés en el juego y lo deje o lo intentará de nuevo ¡Cara completa! ¡Presione! ¡Bienvenido a Pick Me Up! Por fin está aquí ¡Loki! ¡Es un regalo del maestro! Comprando estatua de caballo de guerra con 5.000 de oro Regalando estatua de caballo de guerra a Han ¡Dámelo! ¿Lo vas a romper otra vez? Edité el final del documento antes de enviarlo Puse una frase diciendo que para regalar a un héroe que le gusta una estatua de caballo de guerra más de dos veces Han está contento con la estatua de caballo de guerra, favorabilidad aumentada ¿Cómo? Puse una frase diciendo que para regalar a un héroe que le gusta una estatua de caballo de guerra más de dos veces ¡Ah! Le puso eso para ver si lo había leído hasta el final ¡Ah! Es un nazi, boludo Buena decisión Lo leyó entero No necesito un jugador casual como maestro Si realmente tiene la intención de escalar la torre hasta la cima Entonces necesita estar a mi nivel De lo contrario no será capaz de controlarme Probablemente no entienda bien todo el documento pero Si tiene la voluntad Haré de ti lo mejor que pueda hacer Grupo 1 es operable Nice Si, así se va a curar el retrasadito ¿Lucky? ¿Y si el maestro no cambia? Eso no es posible ¿Cuándo es la próxima oportunidad? ¿Te refieres a usar internet? Depende de lo rápido que se recojan los puntos de intervención ¿Qué es un punto de intervención? Es lo que Mobius utiliza para jugar con la causa y el efecto de las reglas Cuando el maestro se conecta y está activo los puntos de intervención se acumulan Adicional los puntos se acumulan más rápido si subes un nivel de piso también Y las gemas Son la encarnación física de los puntos de intervención Una joya que contiene el poder de la creación ¿Ese es el tipo de poder que tiene gastar dinero en la vida real? El dinero de un humano posee mucho rencor profundamente arraigado El dinero cibernético es genial Por lo que es mejor irse el efectivo Si traes dinero en efectivo a la sede obtienes una recompensa extra del 1% ¿Un 1%? Esa es una cantidad de basura Chicos, vamos a salir por primera vez en un tiempo Ya descansamos demasiado El grupo 1 es operable A partir de ese momento vamos a recuperar nuestra negativa a luchar Increíble maestro, has hecho cambiar tu opinión a tus héroes Realmente no me importaba de cualquier manera, pero esto es bueno ¿No tienes ganas de luchar? No, la verdad es que no Digo, sí ¡Qué ganas! ¡Woohoo! Hyun-Nim, incluso si el maestro cambió de opinión Seguimos siendo un grupo de 4 A falta un miembro No te preocupes por eso ¡Edis! El maestro te pidió que tú unieras al grupo 1 temporalmente Ven ¿Necesiste tu negativa a luchar? ¿Cómo puedes ver? ¿Qué hay del maestro? Ya lo verás El grupo 2 es operable Muy bien, si tú lo dices Edis se ha unido al grupo 1 Ábrete, grita del espacio y el tiempo No podré quedarme mucho tiempo No tengo intención de pedirte que te quede mucho tiempo Puedes liderar el grupo 2 de nuevo una vez que pasemos el piso 15 Mazmorra principal El piso de desafío actual es el piso 8 Sube la torre, salve la mazmorra Las puertas abrirán en 10 segundos Preparados Piso 8 Subjugación Objetivo, aniquilar a tus enemigos El piso 8 Es hora de demostrar lo que hemos estado entrenando Goblin Rider, nivel 9 ¡Goblin Rider! ¡Uf! Buen panel, ¿eh? Invertir Ignite Puede lanzar en 10 segundos lo que antes le llevaba 40 Bien ¿Para qué me ha llamado? Etapa despejada Aaron, Neolka, suben de nivel Recompensa Viendo lo rápido que llena puede disparar ahora Podré confiar en que me cubra las espaldas ¿Estabas aburrida? No Fue divertido verlos Eddie aún no se ha adaptado al grupo Pero es inteligente Pronto encontrarás su papel MVP, Eolka Eolka también se ha vuelto mucho más flexible con su magia Ah, y eso es todo por hoy, ¿verdad? Estoy cansada luego de usar magia Es definitivamente diferente de la última vez, pero... No ha terminado ¡Ey! ¡Me canso cuando uso magia! No te preocupes No tendrás que trabajar demasiado No confío en ti Me has engañado con esas palabras demasiadas veces Maestro, hay un miembro disponible para la investigación ¿Por qué no intentas comenzar una investigación? Los logros de la investigación Son la base para un lobby que funcione bien ¿El salón mágico? ¿Por qué me has traído aquí? Te lo dije No tendrás que esforzarte mucho físicamente Lo que tienes que hacer es investigar Desarrollo actual Investigación de reacción de Elbe Investigación de expansión de instalaciones Investigación de la profundidad de la mazmorra Lista de investigación Es recomendado Seolka ¿Nombrarás a Elka como investigadora? Sí ¡Ja, ja! No salgas así de la nada Me has asustado Cállate y acostúmbrate De que aparezca así porque quiera Ahora, ¿ves ese escritorio de ahí? Solo tienes que resolver el problema Y poner el contenido de allí Esto es algo del que aprendí En la Academia de Magia ¿Por qué tengo que...? El maestro te lo ordenó Haz lo que dijo si no quieres un sermón No puedo leer nada de esto Ha ganado un punto de investigación La velocidad de investigación actual es de 10 por hora Se gastarán 10 gemas cada hora 10 puntos por hora es muy malo La eficiencia no es buena Pero supongo que era de esperar Ya que no tiene ninguna habilidad de investigación Estableciendo el tiempo de investigación 3 horas al día El investigador puede estar desconectado Si se establece demasiado largo el tiempo de investigación Tiene que hacer esto 3 horas al día ¡Ja, ja! ¿3 horas? No me dolerá la cabeza Eolka expresa renuencia Esto no es fácil Ya me estoy muriendo intentando resolverlo Y me están tratando como una esclava Supongo que es verdad Es un horario bastante largo Pero hay una forma de mantener el empuje de Eolka Sin perder el tiempo Giselle Una petición al maestro Han quiere un abrigo de piel ¿Se lo regalarás? Se gastarán 3.000 de oro ¿Tú querías esto, verdad? Es un pago para... ¿Tú querías esto, verdad? Es un pago para adelantado Te daré más si haces bien tu trabajo ¿Te atreves a intentar hacerme cambiar de opinión con regalos? ¡Qué desvergonzado! Devuélvelo si no lo quieras ¿Quién dijo que no lo quiero? ¡Yo lo haré! Anything continuó cambiando las cosas Envió miembros a la mazmorra hace 3 semanas Hizo crear armas en el centro de equipamiento Y formó un nuevo grupo 3 Era un grupo de novatos formado por novatos El maestro había cambiado definitivamente No está mal Aunque solo puedo usar magia de tipo llama Soy buena con las teorías sobre otras cosas Y creo que tienes bastante talento ¿Tienes algún tipo de interés en aprender magia? ¿Aprender magia? Sería difícil para mí sola enseñarte todo Pero sería posible con los libros de aquí Como 2 estrellas mi clase es principiante Así que puedo elegir una clase a partir de las 3 estrellas A este paso probablemente me convierta en un guerrero Pero si cumplo las condiciones Puedo abrir el camino a una clase oculta Siendo una de ellas el espadachín mágico Aunque solo porque sea una clase oculta No significa que sea fuerte No, gracias Me gusta centrarme en una sola cosa Hola, Note Bien, hazme saber si alguna vez cambias tu opinión La pregunta solo porque quiere resolver problemas por tu cuenta, ¿no? ¿Qué suposición tan presuntuosa? Supongo que tienes razón ¿Cómo era tu vida antes de venir aquí? Yo? Era un granjero Mentiroso ¿Quién creería eso? Concéntrate en tus problemas Antes de esto era hija de una familia de renombre Pero la familia se reunió a causa de la guerra ¿Qué es eso? Está empezando ¿Qué está empezando, flaco? ¿Está empezando qué cosa? Bueno, quedan dos capítulos, ¿eh? Investigación, reacción de héroes Se ha convertido en nivel 1 La diosa ha bendecido el vestíbulo ¿Ah? Hay tres opciones en la investigación Investigación de la reacción del héroe De la profundidad de la mazmorra Y de la expansión del vestíbulo Anything eligió desbloquear la reacción del héroe Investigación con 30 puntos ¿Qué es esto? No se siente nada bien Intenta decir ventanas de estadísticas ¿Ventanas de estadísticas? ¡Ah! ¡Ay! Supongo que puedes verlo Eso muestra tus habilidades en números El grupo 3 murió porque no sabían la misión exacta No sabían las condiciones para despejar el piso Porque no podían ver el sistema Pero la investigación de la reacción del héroe Hace esto posible Fuerza, inteligencia, resistencia, destreza y habilidad ¿Puedes verlos? Magia de llamas, intermedia, telequinesis Esas son tus habilidades Ven conmigo Deberíamos decírselo a los otros chicos ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Qué un Nym! ¡Un extraño fantasma de Rachel Luz sigue persiguiéndome! No seas tonto No es un fantasma ¿Qué? ¿Qué es esto entonces? Un orgasmo ¿What the fuck? Se lo cogí a un rayito Así que esto es lo que siempre estabas mirando ¿Ya lo sabías? A veces te oía murmurar cosas Así que solo copié lo que decías Así que hay cosas como el nivel Las estadísticas A las habilidades ¿Y podemos hacernos más fuertes gracias a ellas? A veces siento que me he vuelto más fuerte Después de una pelea Supongo que fue cuando subí de nivel No puedo creerlo Esto no es posible ni siquiera para un gran mago ¿Cómo sabes de esto? Nunca hemos oído hablar de esto Me acabo de enterar también ¿Acabas de enterarte? ¿Qué clase de excusa? Opa, llegó primero que todos nosotros Sí, tengo mucha experiencia Sospechoso Bueno, si no quieres contármelo da igual Todo el mundo tiene secretos ¿Ya de ustedes tienen secretos? Y es verdad que tus consejos fueron útiles ¿Cierto? Cierto Es súper útil Sus consejos son increíbles Eres genial besando culos No es besar culos Es una táctica de supervivencia Si ustedes olviden hasta el final Pasamos por todos los obstáculos hasta ahora Entonces les diré todo Por supuesto si se llega a eso Sería el momento de decir adiós también Al día siguiente la información sobre las ventanas estadísticas Se difundió a todo el mundo a través de Shena La mayoría solo podía ver una parte de sus ventanas estadísticas Probablemente porque el nivel de investigación era bajo Y no todos podían ver sus ventanas estadísticas ¿Eso también es una habilidad? Desviar todo Sí Eso no es justo No puedo asestar ni un golpe ¿No crees que si hay una habilidad para desviar Habrá una habilidad para oponerse a ella? ¿Oponerse? ¿Cómo? ¿Estás intentando matarme? Está bien mientras no te mate De un golpe cuando estamos en el vestíbulo Subir de nivel tus habilidades será difícil Si no aumentamos la dificultad en el entrenamiento Prepárate Pero El entrenamiento que solíamos hacer ya no es divertido, ¿verdad? Armas reales en lugar de las de entrenamiento Sin reglas A partir de ahora el método de entrenamiento es Luchar hasta que el oponente esté a las puertas de la muerte A la mierda Es increíble Oí que era granjero, ¿es verdad? No puede ser Tiene que ser mentira ¿Qué clase de entrenamiento es este? ¿Te vas a rendir? Aaron está esperando Tengo que entrenarlos a los dos a la vez ¡Ah, no! Estoy bien 32 combates 32 pérdidas en total Probaré un poco más 19 combates 18 derrotas en total Entonces allá voy Jen ha aprendido detección de debilidad Ahora mismo Eso fue ¿Dónde aprendiste eso? Se me acaba de ocurrir Dijiste que habría una habilidad para oponerse a la habilidad que estabas usando para defender Así que se me acaba de ocurrir oponerme a tu habilidad Aprendí una habilidad solo con eso Interesante Otra vez No será fácil Obliga el esquivar una flecha con la primera flecha Luego usa la segunda o tercera flecha para apuntar a su punto débil O mezclar tiros falsos Ser capaz de engañar usando flechas Se ha vuelto mucho más difícil esquivar El tiro con arco básico de Jen ha pasado a ser nivel 6 ¿Un nivel más esta vez? Se está volviendo más fuerte No voy a perder, ¿verdad? No puede ser Son siquiera humanos Él es genial Pero Jen también es increíble Increíble Eso es talento puro Uy, ¿se está poniendo celoso este o qué, loco? Tranquilo, Aaron Vos vas a poder también No vi el trailer de solo leveling, pero Tampoco es como si me cambiara mucho la vida ver ese trailer Che, pensé que ya íbamos por el 45 ¿Todavía me quedan dos más? ¡Fua! La brecha entre Jen y yo no se reduce fácilmente Uso el escudo solo en caso de emergencia Después de todo es un entrenamiento para adquirir habilidades Así que tengo que ir más allá de simplemente ver la trayectoria Si pudiera determinar y predecir el objetivo de las flechas Despertar la habilidad La defensa del lanzamiento de Han se eleva a nivel 3 La grima menor de Han se le ha subido a nivel Han ha aprendido observación Dale, boludo Nunca puede ganar la pobre Jen Con esto Gané 19 veces, ¿verdad? ¡Monstruo! Tengo más habilidades Aaron, ¿cuántas habilidades tienes? Toledancia al dolor, resistencia al fuego, habilidad de la lanza Así que de 3 ¿Qué hay de ti? Tiro con arco inferior Dan inferior Cambio Fuego rápido Detección de puntos débiles Ojo de águila Movimiento rápido Eso es suficiente Para Tener muchas habilidades no significa que sea fuerte Lo que más importa es el nivel y la sinergia con la que las utilizas Si tienes habilidades opuestas puede ser negativo Un ejemplo de esto es mi estado berserker y la habilidad de calma Pero este caso es poco usual Dice eso Pero las habilidades de Jen Suman 9 Es una joya entre las joyas Todavía no tenemos a nadie que le haya pagado al gordito Lloyd Comienza la síntesis de artículos Artículo terminado Piedra de promoción de nivel inferior Ojo Composición fallida Los materiales desaparecen No puede fallar Ahora me están promoviendo a mí también, ¿verdad? Tú también obtendrás dos estrellas ¡Qué tiempo tan maravilloso! Composición completa Has ganado una promoción inferior Maestro comienza el ascenso Ah, lindo spoiler me metiste, bro Vero, ¿cuántos bits son para ver un mango nuevo? Son 10.000 Para ver los primeros 10 capítulos de un mango nuevo No voy a morir, ¿verdad? Nos vemos Lo mío fue un caso especial Porque el tele intervino cuando me ascendieron Pero Jen a ver a otra cosa, ¿verdad? Tengo un sueño extraño Soñé que el bosque en el que vivía Se estaba incendiando Qué sueño tan extraño Bueno, yo por alguna razón Olvídalo, no tienes por qué preocuparte por eso Supongo, también hay malos sueños ¿Qué más había? Eso fue todo Y sentí que me atravesaron Además de eso, es todo Parece que el proceso de evolución ordinario termina Mirando los recuerdos Está recuperando sus recuerdos a través de la evolución Eso significa que los héroes actuales han perdido la memoria Tal vez si llegan a 4 o incluso 5 estrellas Al final los héroes habrán sabido toda la verdad Cómo fueron invocados Y lo que les pasó a sus mundos Pronto después Aaron también terminó su evolución No sé qué clase de sueño tuvo Pero su motivación incrementó ¿No vas a regresar? Tengo algo que hacer Estás peor que yo Necesitas trabajar más duro Si te presionas demasiado Solo te arruinarás Tómalo con calma Hynim Estoy bien Hanna ha entrado en estado berserk Como esperaba, está incompleto Definitivamente se volvió más fuerte Pero la espada que no se dirige al área que quiero apropiadamente Si activo berserker Mi cuerpo se vuelve más fuerte Pero mis habilidades deterioran y pierdo la compostura Si es una habilidad que tiene sinergia con otras Lo normal sería combinarlas Si dos habilidades se armonizan apropiadamente Como caballería menor Debería combinarlas en una Te estás esforzando mucho tan de noche ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Quiero preguntarte algo antes de ir al piso 12 Dijiste que tu primera parte no era de combate, ¿verdad? Llenas una guardabozca, Saron era un cazador Y tú eras un granjero, ¿correcto? Aunque no te creo ¿Eso qué? ¿De casualidad Alguna vez has matado a alguien? La segunda parte que subió al piso 12 ¿Me estás preguntando cuál fue mi razón para dejarlos? Sí, tú para sobrevivir He mantenido mi vida a costa de la muerte de otros En mi caso he sintetizado tres tipos hasta ahora Tú deberías saber esto mejor que yo Es verdad La eliminación de los mercenarios pulverizadores del lobo fue lo mejor ¿Quieres culparme? No es eso, yo solo... Lo que sea que venga en el futuro sea un monstruo o no Si lo cazas será todo Podrías pensar eso, pero los miembros de tu party pueden ser diferentes Tendré que encontrar nuevos miembros entonces ¿Qué? Ay, los conozco bien No te preocupes por cosas inútiles De acuerdo Abrir grieta, espacio-tiempo ¿Hoy será el piso 11 otra vez? Iremos al piso 11 hasta que nos cansemos de él Luego iremos al piso 12 La borra principal, el número de pisos disponibles La puerta se abre en 10 segundos, prepárate Sin importar lo que pase, solo hagan su trabajo No necesitas decirlo Aún más si lo saben Piso 12, tipo de misión, objetivo de subjugación Aniquila al enemigo ¿Cómo? ¿Es subjugación? ¿Dónde está el enemigo? ¡Alto! ¡Suelten sus armas! ¡Identifíquense! Soldado humano nivel 11 por 13 ¿Qué? ¿Soldados humanos? ¿Y qué le pasa a esta? ¿Qué pasa con ti, mujer? ¿Qué pasa con ti? 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 ¿Qué pasa con ti?